Con el objetivo de promocionar turísticamente el municipio de Comanfor y cada una de sus riquezas, el Consejo Municipal de Turismo de ese municipio se reunió la mañana de este viernes para analizar las propuestas que ayudarán al realce de Comanfor, además de proponerlo como uno de los lugares que se puede visitar. La fábrica de Casimil y Soria, un área nacional protegida, artesanos, balnearios, hoteles, restaurantes, en fin, somos un grupo de prestadores de servicio que considerando el enorme patrimonio cultural que tenemos aquí en Comanfor, nos estamos organizando para darlo a conocer. Para poder destacar al municipio, realizan una convocatoria a las jóvenes de 18 y 25 años de edad que quieran ser embajadoras de turismo y representar dignamente a este municipio, además de ser impulsoras de las tradiciones y eventos en otros municipios. Las inscripciones podrán realizarse en el Hotel Posada Chamacuero o en la Presidencia Municipal. Se realizará una preliminadora el 18 de agosto, además que la elegida tendrá muchos beneficios. Comanfor y sus tradiciones, donde hablamos de la piedra de molcajete, hacemos un evento donde la gente elabora molcajetes, elabora distintas artesanías de carrizo, se elabora también salsa y se elaboran tortillas ceremoniales, que es una tradición muy viva que aquí tenemos. De esta manera el municipio de Comanfor buscará atraer turismo y que se conozcan sus tradiciones, además de sus bellos lugares. Con imágenes de Jesús Rojas, para Vianoticias, Blanca Mireles.